Mi reconocimiento y admiración a Gerardo Fernández Noroña, a quien conozco desde hace muchos años y tengo que decir que es un hombre de ideas, de principios, congruente, de valor, que ha luchado siempre por las mismas causas. Jamás ha cambiado ni el discurso ni la posición, siempre ha sido fiel a los principios y a los valores. Un gran luchador social, alguien que camina, que conoce la gente. Y a mí, les voy a decir, hay gente que me dice, ay, ustedes de Morena sí, yo también, pero voy a votar por Noroña. Y se lo conté a Noroña, nada más para que vean que el ánimo crece. Conoce este proyecto, el proyecto de la Cuarta Transformación, como muy pocos, puede defenderlo como muy pocos. Y cuando lo vemos en la tribuna, pues no necesita ni hacer mayor cosa, lo trae en las células, una por una. Así que, Gerardo, yo sé que vas a tener extraordinarios resultados, de verdad, mis mejores deseos. Y ojalá que sí se abran los debates, porque a mí me encanta oírte debatir. Es cuanto, presidenta. Gracias.